Se ha constituido, se ha dado el primer paso en este nuevo impulso a la marca Tierra de Sabor. Una marca que, como saben, es muy conocida en nuestra comunidad autónoma que representa a los productos de Castilla y León y que en este momento planteamos darle un nuevo impulso para que, además de lo conocida que ya es, sea y tenga una aportación especial a la agroindustria de Castilla y León y al campo de Castilla y León, a los agricultores y a los ganaderos de la comunidad autónoma. Lo planteábamos el día que presentamos la nueva propuesta Más Sabor en Alimentaria, que la marca ya conocida sea cada vez más querida, sea más abierta, más accesible y más participativa. Una marca del Castilla y León para los castellanos y leoneses, una marca del campo de Castilla y León para los agricultores, los ganaderos y, sobre todo, para la industria agroalimentaria, porque estamos hablando de una marca de venta de productos de la comunidad autónoma. Una marca que avanza en especialización y en segmentación, en especialización a través de lo que hemos denominado Sabor Gourmet y en segmentación para fidelizar, para hacer más accesible a los consumidores con la propia marca, que encuentren cada quien aquello que demandan directamente bajo este sello, en el que, en este momento, se empieza a trabajar en la marca Más Sabor Social, Sabor Saludable, Sabor Ecológico y Sabor Rural. Lo que hemos hecho en este momento es, precisamente, iniciar quizá la clave de todo el proyecto, que es abrir la participación de todos los agentes que participan en el producto y en la comercialización de este producto. De modo que cada uno de los representantes de la mesa va a tener un papel en el desarrollo de las diferentes líneas, en la implantación de los diferentes sellos y serán estos grupos de trabajo que hoy han empezado y se han constituido dentro del marco de esta mesa de sabor para los que definirán las líneas de futuro y el contenido de futuro. Esto no quita para que, a pesar de que en la mesa, lógicamente, hemos tenido que elegir un número de representantes, en esta línea de participación absoluta, desde luego, desde este momento, todos y cada uno de las empresas, todos y cada uno de los agricultores y ganaderos que quieran participar y aportar en el desarrollo, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Hemos tenido que elegir entre personas que tienen experiencia en los diferentes sectores, personas que han apostado ya por la innovación, personas que, de un modo u otro, conocen tierra de sabor y saben, están en este momento implicados en lo que pueda ser esta evolución, teniendo en cuenta, como decía, que se abre a la participación de todos aquellos que quieran aportar, y, desde luego, por parte del sector productor, a las organizaciones agrarias, las que agradezco que estén en este momento. Para el funcionamiento de la mesa de sabor, se ha constituido un equipo de coordinación, creo que tienen la información en el dosier, y varios subgrupos en función de cada uno de los sellos. Se ha establecido también una metodología de trabajo en la que se va a plantear, a través de una herramienta informática, a través de una herramienta de Google, poder acceder a los diferentes documentos, compartir información y trabajar del modo más ágil posible. De forma que todos y cada uno de los sellos tienen su equipo de trabajo, tienen su evolución, tienen su metodología de trabajo y tienen su calendario de plazos. El planteamiento que hacemos desde la Junta de Castilla y León es que, en el mes de noviembre-diciembre, estén preparados todos los desarrollos, de modo que empecemos el año 2017 con ese impulso a la marca Tierra de Sabor, con ese impulso a la especialización que permita a las empresas de Castilla y León tener mayor capacidad de negocio, mayor capacidad de venta, y a los usuarios de nuestra comunidad autónoma estar más fidelizados con la marca y, por lo tanto, acceder a los productos Tierra de Sabor, porque son lo que están buscando en el lineal. Y conscientes, además, de que comprar productos de la marca genera actividad económica en la comunidad autónoma, garantiza el empleo en el medio rural y garantiza la actividad agrícola, agraria y ganadera en nuestra comunidad autónoma. Como ven, en el equipo de coordinación están representadas la industria agroalimentaria desde el punto de vista de la asociación de industrias y de una industria familiar, todos los niveles de la distribución, desde la propia tienda de Tierra de Sabor hasta la gran distribución y la distribución media en nuestra comunidad autónoma, representando la prescripción está el presidente de Sumilleres, y en la restauración dos personas de restaurantes de Castilla y León implicados ya en este momento con la marca Tierra de Sabor y que servirán también para estas prescripciones y este análisis. Más Sabor Gourmet se abre con seis subgrupos de trabajo, en el que cada uno de ellos, con el apoyo de las estaciones tecnológicas que tiene la consejería, establecerán los criterios y requisitos que serán necesarios para acceder a la marca Sabor Gourmet. Se trata de buscar la excelencia dentro de la marca, la excelencia dentro de nuestros productos, teniendo en cuenta que Castilla y León tiene productos de muy elevada calidad, que hay mercado para estos productos de elevada calidad y que su potenciación, sin ninguna duda, hará que la agricultura y la ganadería aún tenga mayor capacidad de producción, precisamente de este producto que se posiciona desde ahora en el mercado. Sabor social, saludable y ecológico y rural tendrán también sus correspondientes grupos de trabajo que empiezan a funcionar en este momento. Tienen la relación de las personas y de los miembros y de todo el funcionamiento de los grupos de trabajo. Yo sí quiero destacar que la metodología de trabajo va a permitir un sistema absolutamente participativo. Quiero agradecer a las personas que se han comprometido, que ya estaban comprometidas, y que se han comprometido a través de la mesa a estar participando en todos y cada uno de los grupos que se han propuesto, con independencia de que haya información que pueda llegar desde cualesquiera, de los empresarios interesados de Castilla y León, como estaba diciendo, y de la representación del sector productor. Es importante, además, destacar que se trata de un proyecto de comunidad. De hecho, las diferentes líneas están representadas y participadas y dirigidas en buena medida por los diferentes ámbitos de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León que puedan tener competencia y participación en este impulso a la industria agroalimentaria de Castilla y León. De hecho, el planteamiento que se ha presentado en la mesa supone que Más Sabor Gourmet estará fundamentalmente vinculado y coordinado por la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, de la propia Consejería. Más Sabor Social estará coordinada por el Secretario General de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, es decir, desde el ámbito social. Más Sabor Saludable estará coordinado desde la Consejería de Sanidad, aportando desde la Dirección General de Salud Pública. Más Sabor Artesano contará con la presencia también de la Dirección General de Turismo, además de la propia Consejería y de Lita. Más Sabor Ecológico, lógicamente, después de desarrollo del plan ecológico, será la Dirección General de Producción Agropecuaria quien estará al frente en primera línea. Todo el equipo que se crea también para abordar el marco de la distribución y la comercialización tendrá muy presente el trabajo de ADE Internacionalización. De hecho, la persona de ADE Internacionalización ha estado también en la mesa de trabajo, junto con la Secretaría General de la Consejería. Y el secretario también y la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León estarán coordinando el grupo y el equipo de difusión y comunicación. Por lo tanto, un proyecto de comunidad, un proyecto que pretende apoyar a la industria agroalimentaria de Castilla y León, contando con toda la industria agroalimentaria de Castilla y León, para que realmente lo que resulte sea lo que necesitan para impulsar su actividad, desde el sector básico hasta la comercialización, abriendo nuevas líneas de comercialización, nuevas líneas de comunicación y, fundamentalmente, haciendo tierra de tierra de sabor un proyecto de los castellanos y leoneses para los castellanos y leoneses, participativo, abierto y a disposición de lo que realmente es uno de los ejes importantes de la economía de nuestra comunidad autónoma, que es la industria agroalimentaria. No me detengo mucho en explicaros por el tiempo. Si queréis, cada una de las líneas y los ejes que se han planteado, creo que en las fichas hemos intentado ser sintéticos y está explicado la metodología de cada uno de los grupos. Si queréis que insistamos o que expliquemos alguna con más detenimiento. ¿Cuándo podrán empezar a los laborales? En principio, por ejemplo, más sabor gourmet, en el mismo momento en el que estén todas las prescripciones y se sepa qué criterios tienen que cumplir los alimentos y los productos que se vayan a incorporar, se podrán incorporar. ¿Se abrirá un plazo? Lo que han planteado en la mesa es que, desde el momento en que estén todas las prescripciones, se abra un plazo y quede abierto ese plazo y los productos innovadores que se quieran ir presentando se puedan ir presentando. Y que haya un momento que fijarán en los propios grupos en un momento del año en el que se decida hacer una valoración, una evaluación para saber si esos productos siguen cumpliendo los requisitos que les dieron acceso a estar en gourmet. Porque bajo ese paraguas habrá mejoras en la comercialización, en la internacionalización, en el posicionamiento en los mercados. Por lo tanto, por poner el ejemplo de sabor gourmet, en el tema social se incorporarán un registro de entidades sociales que quieran participar en esta línea social y un registro de empresas que se quieran acoger. Desde la consejería se elabora un modelo de convenio que firmen entre las partes. Haremos el seguimiento, como no puede ser de otro modo, porque además el estar acogido a más sabor social permitirá tener, en función de este seguimiento, estar acogidos a los beneficios que establece la ley de mecenazgo para aquellas empresas que estén aportando un beneficio social. Por lo tanto, Tierra de Sabor aportará beneficio social a los ciudadanos de Castilla y León, pero también beneficio económico a aquellas empresas que quieran contribuir socialmente con la marca. En el caso de sabor rural, se está desarrollando también a través con los grupos de acción local. Estaba el representante del mayor número de la red que aglutina el mayor número de grupos de acción local para coordinar las acciones también a través del desarrollo de esa red de centros de tierra de sabor, con turismo, lógicamente, con el sector productor y todos los agentes que estaban implicados. El sabor ecológico, lógicamente, tiene que ver también mucho con el rigor que queremos aplicarle a todos y cada una de las medidas de este impulso al nuevo sello. Y es que tendrá el certificado oficial de producto ecológico. Y en la parte de saludable forman parte del grupo no solo personas que están trabajando en productos saludables, sino también el colegio de médicos y una persona nutricionista del sistema público de salud, con la idea de que se pueda determinar y prescribir después bajo el sello aquellos productos de dieta mediterránea, aquellos productos saludables desde todos los entornos, con la garantía de que lo está haciendo la propia administración. Por eso, precisamente, es la Consejería de Sanidad quien está a la cabeza de este grupo. Pretendemos, insisto, que la marca cubra las necesidades y expectativas de todos y cada uno de los consumidores de Castilla y León, aporte beneficios al sector y a la industria agraria y agroalimentaria de la comunidad autónoma.